Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, Radio Panamericana es una radio que está ubicada en Huerta Grande, Valle de Punilla, una radio relativamente nueva. Y bueno, venimos aquí para aportar algunos datos, digamos. Precisamente señalando lo que dijo Santiago Luca al comienzo de la audiencia, él señaló que alrededor del 77% de los vecinos de Cosquín escuchan radio todavía. Y efectivamente podemos asegurar que en Huerta Grande se escucha radio, en los comercios, en las casas se escucha radio. Por suerte no es que se escuche tanto Radio Mitre, o sea, del Grupo Clarín, si escuchan Cadena 3. Bueno, lo cual, bueno, ahí nos señala de alguna manera un problema de la concentración mediática que se vive hoy en día en Córdoba. A pesar de que un ministro de Comunicación dijo que no había problemas de concentración en Argentina. Bueno, un ministro de Comunicación que, bueno, de pedo sabe cómo enchufar auriculares en la computadora, pero bueno. De todas maneras, el tema de la concentración mediática, lamentablemente, es un problema que ha pasado por distintos gobiernos, digamos. Empezó con Carlos Menem, con una entrega de todo el equipamiento de la LB3 en forma de concurso público, no por licitación, como dice Mario Pereira. Y ahora, bueno, ha tenido una serie de beneficios de parte de la gestión actual. Incluso lo del plan de adecuación que tuvieron después del 7D fue aceptado por el propio AFSCA en marzo de 2013. De cualquier manera, bueno, señalando lo que dice Miguel Ángel Lichafañe, hay también una cuestión de unitarismo informativo, que no solamente está en Buenos Aires, sino en los grandes conglomerados urbanos, que efectivamente en el caso de Huerta Grande lo podemos sentir de alguna manera cuando se sintoniza Cadena 3 o Radio Mitre, donde, bueno, la información siempre viene de Córdoba o de Buenos Aires. Efectivamente, esto pasa en Huerta Grande, en Cosquín, en distintas localidades, que por si fuera poco también hay un problema de la pauta oficial, no solo nacional, provincial, sino también a nivel local. Por ende, de alguna manera, se necesita una regulación o un apoyo de esa pauta oficial para que banque a las radios comunitarias. Obviamente, también viendo que se regule como corresponde, porque es cierto, ha habido casos donde las pautas oficiales se desviaban a medios que directamente no existían, por ende también hay que regularizar eso. De todas maneras, es cierto, o sea, también en las radios comunitarias tenemos que pensar cómo llegar al vecino, al público, digamos. Y por eso, desde Radio Panamericana, de alguna manera, tratamos, además de hacer radio, también realizando otras actividades paralelas. Hacemos talleres, hacemos presentaciones de libros, hacemos de todo un poco. Y obviamente, señalando lo que dijo Bernan Mandakovic, del CISPREN, de alguna manera, revalorizando, de alguna manera, la labor del comunicador. Desde la radio, efectivamente, apuntamos a crear contenidos, información a nivel local, a nivel mundial. De alguna manera, en Huerta Grande, por ejemplo, hemos tenido problemas, conflictos entre la Intendencia y los artistas callejeros, que han tenido violencia policial, digamos, en la Ruta 38, donde no se les permite trabajar. Hoy el Valle de Punilla tiene un grave problema, que es un proyecto bastante polémico, es la Autovía Ruta 38. Tema que, a lo mejor, los medios de comunicación de acá no la están profundizando mucho, y estamos hablando nada menos que del bosque nativo. Así que, mientras tanto, por mi parte, valorizar eso, digamos. Creo que, de alguna manera, hay que tomar en cuenta lo de la federalización, la pauta oficial, porque eso también ayuda, de alguna manera, a generar los propios contenidos de las radios. De hecho, bueno, podemos dar fe que Radio Panamericana está produciendo contenidos, y eso es algo que el Estado debe tomar en cuenta. El Estado, y así este eón que está viviendo, que es la convergencia. O sea, todo bien con este tema de la unión de las telecomunicaciones, radiodifusiones, pero bueno, las radios comunitarias existimos, producimos contenidos y están aquí presentes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Matías Gramajo, me dicen el gallego. Pertenezco a Radio Panamericana 99.3, de Huerta Grande. Soy educador en comunicación con jóvenes en centros de actividades juveniles, en escuelas secundarias, y también doy talleres de comunicación para usuarios de la salud mental. En primer lugar, celebrar este tipo de audiencias públicas donde la ciudadanía pueda ejercer el derecho a participar y poder escuchar la pluralidad de voces. Reconocer también el trabajo realizado por las organizaciones que elaboraron los 21 puntos por una comunicación democrática, el cual fue el cimiento sobre la cual se asentó la ley de servicio de comunicación audiovisual. Celebrar el espíritu democratizador de esta ley que estableció como piso la comunicación como un derecho humano, y que además implicó un reconocimiento de la existencia de medios comunitarios pertenecientes al tercer sector. Valorar la distribución equitativa entre medios comerciales, estatales y sin fines de lucro. Creemos necesario que se ejecuten medidas destinadas a fortalecer los medios comunitarios a través de su reconocimiento, otorgamiento de licencias y vías de financiamiento para su sustentabilidad. Repudiar además la persecución a medios de prensa comprometidos con luchas sociales y exigir que cesen los hostigamientos y ataques como lo sucedió recientemente a la FM Alas del Bolsón. Repudiar también la inclusión de medios alternativos en las listas negras del Ministerio de Seguridad de la Nación y la persecución y detenciones contra trabajadores de la comunicación y la prensa. Insistimos en que la comunicación es un derecho humano y que su tarea es crucial para promover y visibilizar y viabilizar la inclusión social, para que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos a la información, a la comunicación, a la educación, a la diversidad de género, al trabajo digno, al acceso a la tierra y a la vivienda, a un ambiente sano, a la salud integral, a la salud mental, a la alimentación sana, a la soberanía alimentaria, al derecho a vivir en un mundo más justo. Muchas gracias.